En su nueva era, Leonel Flores y Charles Tampur, la movida sexual, Amazonas, Perú Mis ojitos se cansaron de llorar tanto, tanto La vida siempre me ha pagado mal Entrego mi corazón, con todo, todo mi amor Y siempre lo quiero y lo hace llorar Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar No llevan ahora mi amor que llevo aquí Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar No llevan ahora mi amor que llevo aquí Hoy he vuelto a llorar, a llorar tanto por ti Y mi corazón se está partiendo en dos Me invade la soledad, en mi cama las fotos Que me hace recordar y llorar Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar No llevan ahora mi amor que llevo aquí Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar No llevan ahora mi amor que llevo aquí Mis ojitos se cansaron de llorar Y la vida siempre me hagan mal Por favor, que no me hagas sufrir José Celana, UTIM Producciones, vamos por más Música Mis ojitos se cansaron de llorar Mis ojitos se cansaron de llorar tanto, tanto Y mi corazón se cansaron de llorar Y mi corazón se está partiendo en dos Me invade la soledad Me invade la soledad, en mi cama las fotos Que me hace recordar y llorar Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar No llevan ahora mi amor que llevo aquí Siempre pierdo en el amor, hazme ese llorar Me viene a adorar mi amor, hazme ese llorar Me viene a adorar mi amor que llevo aquí Música